Ahora vamos a pasar a algo muy especial, yo creo que vamos a hablar de lo suficiente, de este aceite esencial que es el mexicano, el primer mexicano de donterra, y nos encanta que es eso, ¿no? Este aceite esencial de damiana, viene de la planta ternara difusa, que en México obviamente se conoce como damiana, es un arbusto nativo de nuestro país que se cultiva en zonas con clima semical y griseco, como en la península de Baja California y en Querétaro. La damiana tiene una rica historia ya que el uso de esta planta se remonta a las culturas azteca y maya, en donde se le conocía como un remedio popular, obviamente sabemos que nuestros ancestros sabían por tanto lo que hacían con las plantas medicinales. Y bueno, este arbusto leñoso tiene pequeñas hojitas verdes y aromáticas, también tiene flores amarillas de las cuales se obtiene este aceite esencial. Aunque esta planta crece de forma silvestre, se cultiva y se cosecha en lugares de difícil acceso, por lo que la obtención debe hacerse a mano después de la temporada de lluvias entre septiembre y diciembre. Me encanta que pueda ser así específica esta información. Una vez que la van a cosechar, la materia prima se pone a secar de forma natural para después empezar el proceso de desterencia. Este aceite esencial de damiana, dedo perro, combina muy bien con aceites de lavanda, con cítricos y con especias, aunque también es extraordinario si lo podemos usar solos. Ahorita esta presentación ya viene en rolón, está lista para ponerse, lo podemos usar solito o lo podemos empezar a probar con todos los aceites para ver cómo se mezcla y cómo lo sentimos en nuestro cuerpo. Nos va a ayudar a proporcionar una sensación de hidratación, de humectación en la piel. Está listo, como te decía, esto está listo para usarse de forma tópica. Lo podemos poner otra vez en nuestras zonas del pulso, en las muñecas, aquí el pelo de las orejas, en nuestro corazón. Y, por ejemplo, si lo combinas con bergamot, podemos ayudar a promover sensaciones positivas y buen ánimo. Solo recuerda que la bergamot es fotoso-selecto, igual que te decía en el Island Mint. Hay que tratar de usarlo en la noche para no manchar nuestro cuerpo. Y nos lo vamos a llevar gratis si hacemos un pedido de 150 minutos. Entonces, creo que es una muy buena opción. Si es que todavía no lo pruebas, creo que es importante que podamos sentir esa conexión de una canta mexicana. Me parece muy interesante que podamos hacerlo. Entonces, imagínate, esto es un pedido de 150 puntos que va a ser llevar el Caesan, el Island Mint y la mirada. Los dos. Gracias. 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 Gracias.